El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 60 países, Juan Guaidó, anunció que retomará el proceso de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro para solucionar la crisis política en el país. Según detalló, las negociaciones se retomarán esta semana en Barbados y el anuncio se dio después que la ONU confirmara que el chavismo cometió torturas y violaciones contra los manifestantes el año pasado.